¡Una Cumbia! Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia negra a la orilla del mar Oye Minerita, vete para acá, vamos a la cumbia y vamos a randear Oye Minerita, vete para acá, vamos a la cumbia y vamos a randear A la de Cumbia ¡Cóntalo! Si el amor y la pausa comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar Si el amor y la pausa comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar ¡Una Cumbia! ¡Una Cumbia! Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia negra a la orilla del mar Oye Minerita, vete para acá, vamos a la cumbia y vamos a randear Oye Minerita, vete para acá, vamos a la cumbia que vamos a randear ¡Vale a mi cumbia! El amor y la pausa comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El amor y la pausa comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El amor y la pausa comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El amor y la pausa comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El amor y la pausa comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar Gracias por ver el video.